Bien, el último producto que nos queda por ver de la gama impresionante que ha lanzado ELG, que como decía ayer el presidente, es A New Beginning, un nuevo comienzo dentro de su era tecnológica, es el Optimus 3D. Bueno, esto tiene mucha miga porque vemos imágenes en tercera dimensión y vídeo en tercera dimensión sobre el mismo teléfono, aunque no se puede apreciar seguramente en el vídeo. Y de hecho, el presidente tenía toda la razón del mundo porque estamos ante un maquinón cuya propuesta fundamental de valor es el hecho de que es capaz de grabar, reproducir y compartir imágenes en 3D, pero además es el primer teléfono con procesador de doble núcleo, con doble canal y doble banco de memoria. Es decir, es una vuelta de tuerca sobre la tecnología Dual Core. ¿Qué significa todo este conjunto de palabras? Pues que el teléfono tiene ahora dos caminos para llegar hacia la memoria a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de jugar, a la hora de abrir páginas web con contenido multimedia muy pesado, de manera que cada uno de los núcleos va a buscar el camino más corto de esa memoria y por tanto las prestaciones son también superiores a las de un Dual Core estándar. Por lo tanto, un teléfono que no solo es capaz, a través de sus dos cámaras de 5 megapíxeles, grabar contenidos 3D y a través de DLNA o su conector HDMI compartirlos con tu tele del hogar, sino que a nivel de teléfono puro es, dicho vulgarmente, todo un maquinón, con toda esa capacidad Dual Core y los 8 GB de memoria interna que incorpora. La tercera gran diferencia del teléfono es que tiene velocidades 3G Hspa Plus. Va más allá de los 10,1 o 7,2 megabits por segundo de bajada que estábamos acostumbrados a ver y ofrece hasta 14,4 megabits por segundo de bajada en 3G. Que además ya no soportan los operadores en España, en muchos sitios. Comienzan a soportar en sus redes 3G. Por lo tanto, un teléfono que si incluso veamos 3D, que es quizás el aspecto más novedoso, es un maquinón como teléfono Android. ¿Podemos ver algún vídeo que tengas en 3D aunque no se aprecie? No, se está quedando sin batería. Muy bien, muchas gracias Alfredo. Gracias a vosotros.